El Barça se juega su futuro en la Europa League esta noche a las 9 en el estadio Diego Armando Maradona frente al Nápoles 1-1 en la ida y todo por decidir en la vuelta, empezamos Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este primer vídeo del día en el que vamos a analizar la previa del partido de esta noche entre el Nápoles y el Barça partido el cual ya tuvimos la ida en el canal, ya lo estuvimos comentando, lo analizamos y tal 1-1 en un partido en el cual el Barça fue bastante superior al Nápoles pero Ferra no tuvo el día, Ferra no tuvo la noche y bueno, la tarde, porque fue por la tarde y lo que condenó fue al Barça a un empate que deja todo abierto en el partido de esta noche a las 9 en mi canal de Twitch en directo estaremos reaccionando y luego los mejores momentos aquí en el canal de YouTube Ya sabéis que al igual que en la Champions ya no cuenta el factor doble de los goles fuera de casa es decir, el empate a goles hoy a 2-2 o 0-0 lleva a prórroga el partido no es como antes que si hoy por ejemplo se empatase a 2 el Barça pasaba a octavos de final de la Europa League, entonces hay que ver quién se lleva el partido esta noche porque tiene que ganar uno sí o sí, no puede haber empate si hay empate habrá prórroga y si sigue habiendo empate habrá penaltis pero lo que está claro es que uno de los dos equipos esta noche ganará y pasará a los octavos de final, mañana el sorteo a la 1 si pasa el Barça lo haremos, si no pasa el Barça no haremos el sorteo de la Europa League lógicamente ¿vale? pero lo dicho, partido vital esta noche para el Barça porque parece mentira que se ha quedado eliminado a la Champions ha pasado a Europa League y esta misma noche ya se juega su futuro en la Europa League a las primeras de cambio, es un poco pues lo que viene a ser la mala suerte que tuvo Ferran en el partido de ida porque si no podía estar ya decantado o prácticamente decantado este partido de vuelta pero no hay que pasar por alto al Napoli menos en su estadio, menos ahí en Italia va a ser un partido muy duro y sobre todo, sobre todo, sobre todo que no se revivan los fantasmas del pasado del Barça ese partido en Roma, ese partido en Liverpool esos partidos contra el Bayern, etcétera, etcétera, etcétera porque siempre los partidos de vuelta al Barça en Champions les ha costado veremos a ver si en Europa League la cosa es distinta o vuelva a pasar lo mismo el otro día ganó al Valencia 1-4, un partido bastante bueno entonces en la recámara tiene que estar eso, en la cabeza de los jugadores de Barça tiene que estar que está en un buen momento de forma y que tienen que plasmarlo sobre el papel esta noche en Italia así que nada, vamos ya por los posibles onces del partido de esta noche los del Napoli y los del Barça, los que creo que van a salir en el Napoli he puesto a Marete en portería con línea de 3 atrás con Ramani, Coulibaly y Juan Jesús viendo los problemas que tuvo el Napoli en la ida y tal no creo que salga con línea de 4, con el 4-3 porque básicamente quedaría muy expuesto es como salió al principio en la ida pero sinceramente no le resultó bien y creo que podía optar por línea de 3 atrás más que nada también porque el empate le vale hasta el final es decir, yo creo que el Napoli por ejemplo firma los penaltis esta noche entonces va a ir a por el empate seguramente va a estar replegadito atrás y buscar alguna contra al señor Ossimen que está arriba entonces, como he dicho, línea de 3 con Ramani, Coulibaly y Juan Jesús Mario Ruiz de carril de izquierdo Di Lorenzo carril de derecho con Cieliski y Fabián en el centro del campo ojo que aquí en vez de Cieliski no sea Zambuanguisa porque ya sabéis que Loboca está lesionado también baja sustancial la de Insigne porque no va a estar esta noche por lesión seguramente y Cieliski y Fabián en el medio con Elmas y Mertens por detrás de Ossimen como un poco, ya no tanto como extremo sino más interior, más por dentro más como para hacer el enganche entre Fabián y Cieliski hacia Ossimen para lanzar esas pequeñas contras pues estar aquí un poco más replegados pero que los balones pasen por Mertens para conectar con Ossimen arriba al espacio para ello en el Barça ¿quién estará con cuidado de que Ossimen no corra? el señor Araujo bueno, línea de 4 con Ter Stegen en portería Araujo pique de centrales con Araujo la verdad es que está bastante más susanado el problema no es como en la ida que con Eric García pues corría un poco de peligro la verdad, las cosas como son pero bueno Araujo pique de centrales con Seguides por la derecha Giorgia por izquierda en el medio creo que será Busquets Frenkie de John Pedri parte derecha para Dama parte izquierda para Gaby y arriba Pierre Emery a Bameyan perdón la única duda que tengo es si jugará Ferran en vez de Gaby por banda o será o será el el canterano el que actúe por banda izquierda ya sabéis que bueno, ya sabéis ya sé que a vosotros os gusta más Gaby en el medio lógicamente es que su posición es la de interior pero en banda tampoco lo hace del todo mal y Ferran sí que es cierto que no tuvo el día no está teniendo últimamente buenas actuaciones y creo que Xavi podría dar oportunidad a que sea Gaby el que actúe por la izquierda y no y no Ferran entonces creo que este sería el posible once del Barça y del y del Napoli creo que sinceramente es el mejor que podría es el mejor que podría tener Xavi en el en el día de hoy porque la velocidad de Dama y de Bameyan tiene que ser vital sobre todo las las incursiones de Dama por banda tiene que intentar driblar todo el rato a Mario Rui o a Juan Jesús en el caso de que le salga cuando se vaya de Mario Rui y sobre todo sobre todo sobre todo intentar volcar balones al área hacia Bameyan o si no es a Bameyan en la segunda parte a Luke de Jong pero creo que es vital ya digo el desborde de Dama por banda y colgar balones hacia Aoba y Gaby en banda en vez de Ferran ¿por qué? si estás diciendo que es mejor que desborden por banda y que centren balones ¿por qué no pones un extremo por la izquierda? digo muy fácil va a estar tan cerrada tras el Napoli que no puedes tener dos bandas haciendo exactamente lo mismo una creo que con Adama dribrando perdón puede ser bueno pero por la otra tienes que buscar algo más de conexión entre Pedri Frenkie de Jong y Aoba tienes que buscar a que Gaby entre aquí entre líneas y no provoque o sea y provoque unos desmarques de ruptura que pueden aprovechar igual pues el mismo Pedri o Frenkie de Jong desde el otro lado ¿vale? pero no otro extremo por aquí tan abierto porque si no lo que puedes llegar a hacer es que simplemente con taparte bandas con taparte entre Di Lorenzo y Ramani aquí a Ferran vamos a suponer que está Ferran y aquí con Juan Jesús y Mario Rui a Adama ya está todo subsanado no hay ningún problema no, no, no es que si Adama por aquí no lo consigue por esta banda vuelque rápidamente el balón hacia la otra haga un giro rápido de juego hacia Gaby y Gaby sea el que haga cosas distintas aquí en vez de driblar y centrar pues irse hacia el centro combinar con Aoba Mejana en esta parte y que Frenkie entre por sorpresa por atrás mientras Pedri espera por aquí o que Adama espere aquí mientras Frenkie hace el desmarque que atraiga a Juan Jesús y que Adama ya solo se quede con Mario Rui aquí en uno contra uno entonces si sacas aquí a otro extremo es muy fácil con que hagan eso ahí con que tengan aquí el marcaje de Lorenzo a Gaby y de Mario Rui a Adama y aquí ya no hay sorpresa porque ya estaría Ramani y Juan Jesús más pendientes de las vigilancias para que Frenkie de John no entre entonces creo que es más bien tener un extremo que no sea extremo como Gaby más que dos extremos puros como podían ser Adama y Ferran Torres es mi visión al respecto ya cada uno tiene la suya lógicamente también es cierto que si ves que esto no te funciona para eso están los cambios para darse cuenta de los errores a mitad del partido y solucionarlos ¿cuál sería lo mejor para subsanarlo? si ves que no te da resultado esto pues a su una parte ya sí Ferran en banda y incluso Dembélé Dembélé por la otra que también no lo he contado eso es cierto ahora que me estoy dando cuenta no he contado con Dembélé para nada por el tema este de que de como en la ida todavía estaba el problema ese Dembélé pero igual si Adama no es capaz igual sacará Dembélé en las segundas partes o sea en la segunda parte ¿lo sacaría de inicio? no a mí me gusta más Dembélé que Adama sí entonces igual mira ahora que me estoy acordando de Dembélé que sinceramente no me había acordado de él para nada veis como no está ni siquiera en el banquillo es que no no lo tenía en mente lo voy a poner ya lo voy a poner ya aquí vale ahora ya sí de hecho tenía puesto todavía los dorsales antiguos tenía puesto a a Ferran con el 11 y tal ya ha puesto a Ferran con el con el 19 por aquí está Adama con el 11 y Nico con el 14 también que tenía los dorsales antiguos ahora sí que sí este sería mi 11 en el Barça y bueno claves para el Barça ya les he dicho lo que tiene que hacer para atacar porque va a tener el balón el 90% del partido seguramente y en el Nápoles aguantar atrás como sea con Koulibaly Ramani y Juan Jesús en línea de 3 y lo dicho intentar buscar a Oshimen arriba con los pases de Mertens y de Elmas Elmas también saldrá algunas veces a correr con Oshimen Mertens no es que sea tan rápido como para salir a las contras pero sí que es el el tío capaz de hacer esa conexión de mandar los pases en largos hacia Oshimen y a Elmas en ruptura también es cierto que lo va a tener muy complicado Oshimen porque va a tener Araujo ahí vigilando y a Piqué no es como en la ida que yo os decía Oshimen puede hacer lo que quiera con Eric García y con Piqué ¿cuál fue el problema? que no le encontraron no no tuvo acciones de esas para ir en uno contra uno contra Eric García contra Piqué etcétera entonces esta noche con Araujo y con Piqué lo tendrá mucho más complicado yo sinceramente y ya para acabar el porcentaje que por cierto en el vídeo de ida no lo di sinceramente veo al Barça pasando a octavos de final esta noche es decir la porra ya sabéis que la daré en mi cuenta de Instagram si no me seguís irme a seguir porque es totalmente gratuito al igual que suscribiros al canal que también es gratis y en Twitch para estar esta noche pendientes en directo de ese partido daré la porra por Instagram pero creo sinceramente que el Barça esta noche va a ganar el partido ¿por cuánto? ya lo veremos en la porra pero doy favorito al Barça que me dabais el este ¿cuánto porcentaje Diego? pues para esta noche viendo el resultado de ida igual no era tan elevado como lo que hubiera dado en el partido de ida pero voy a dar un 60% para el Barça y un 40% para el Nápoles a que gana los de Xavi esta noche ¿qué pierde el Barça? bueno mañana lo analizaremos ¿qué gana el Barça? también seguramente mañana lo analizaremos al igual que haremos el reaccionando al sorteo de grupos que será la 1 de la tarde ¿vale? lo tendréis pues media hora o una horita después de que sea el sorteo lo tendréis en el canal así que nada chicos por aquí lo voy dejando espero que os haya gustado esta noche nos vemos con más y mejor así que si os ha gustado el vídeo un like se agradece suscribíos al canal muy importante activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos para que os avise YouTube cuando suba esta noche el vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau